Todos los solteros con las palmas arriba Ya pinto la noche, me voy a bailar Con mis 3 amigas se va a descontrolar Una baila cubria, la otra reggaetón Y la descocada de mi grupo lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Sum, Sum Y lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 Shakira Dale, hasta bajo Y baila como Shakira, 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 Shakira Dale, doy, doy, doy Esta es una fiesta, estamos todos de la cabeza Dale que son vos y todo me da vuelta Vamos pa' la pista, doy de control Todos apoyando a las chicas que bailan como Shakira Como Shakira, bailan como Shakira Y yo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 dale Y baila como Shakira, 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 dale Cumbia Esa guache me tiene repodrido Ya pinto la noche, me voy a bailar Con mis tres amigas, se va a descontrolar Una baila cumbia, la otra reggaeton Y la descocada de mi grupo lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y lo baila como Shakira Como Shakira, baila como Shakira Y baila como Shakira, 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 dale Hasta abajo Y baila como Shakira, 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 dale Esta es una fiesta, estamos todos de la cabeza Dale que son vos y todo me da vuelta Vamos pa' la pista, tú el descontrol, todos apoyando a las chicas que bailan como Shakira Como Shakira, bailan como Shakira Y yo bailo como Shakira, como Shakira, bailan como Shakira Y bailan como Shakira, 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 dale Y bailan como Shakira, 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 dale Cumbia 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 Y Cumbia In Cumbia Gracias por ver el video.